Bueno, ¿os acordáis que hace ya algunos meses hicimos una videollamada a Suiza? Conocimos a una pareja de almerienses que querían dejarlo todo ahí en Suiza y volver a Almería, volver a su tierra, poder volver a vivir aquí y poder probar de nuevo las tapas cuando le viniera en gana. Bueno, pues iban a hacer ese recorrido de que se para Suiza de Almería en bicicleta. Salieron hace ya algunos días, creo que esta mañana estaban en la Isleta del Moro, anoche llegaron a la Isleta del Moro, han hecho noche allí y creo que están a punto de llegar aquí, a retamar, a nuestros estudios. Voy de nuevo con Moneda que está en el exterior de esta casa de Interalmería. Adelante, Mónica. Alfredo, pues después de tres meses de viaje vamos a vivir como llegan, de hecho están llegando, creo que ya van por detrás de mí, Javi y Sonia. Ellos son dos aventureros, el de Málaga, ella de Almería. Estamos viendo cómo lo celebran. En 2011 deciden irse a Suiza. Bueno, ahora os sigo contando la historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Enhorabuena. Gracias, gracias. Lo hemos conseguido. Último día de la etapa. Madre mía, el día 11 de julio salisteis de Suiza y por fin aquí. Y por fin aquí, increíble. Una sensación, nos ha costado creérnoslo. Llevamos dos o tres días asimilándolo, porque es una pasada, ¿eh? Cuando te planteas un reto así de grande y lo consigues, estoy emocionada, nerviosa. Es normal, estábamos contando que vosotros sois el de Málaga, tú de Almería. En 2011 decidís poner rumbo a Suiza. Y yo hace un año se os pasa por la cabeza el volver a Almería y es entonces cuando os cambia un poco la vida y decidís meteros en este viaje. Sí, sí. Desde que estamos en Suiza descubrimos el mundo de la bicicleta. Nos encanta hacer rutas en bici, ahí lo hemos hecho todo en bicicleta. Y dijimos, sí, ya que nos volvemos con la bicicleta. Y nos pusimos en mano la obra. Vendisteis todo y entonces dijisteis, nos vamos. Exactamente. El coche, los muebles, la ropa, todo. Esto es lo que traemos de Suiza después de 12 años viviendo allí. Madre mía. ¿Cuánto peso lleváis cada uno en la bici? Yo llevo 50 kilos. Madre mía. Yo llevo 70 kilos en la bicicleta. Contando bicicleta, es casi el mismo peso mío, vamos. Sonia lleva más peso en la bicicleta que lo que ella pesa. Yo peso 47 kilos. 47 kilos. 47 kilos peso yo, sí, sí. Bueno, han sido tres meses, imagino, de muchas aventuras. ¿Habéis pasado por dos, Danas? Sí, sí, sí. Por suerte nos habíamos refugiado. Lo vimos con antelación y nos dieron cobijo en la zona de Valencia, la primera. Sí, estuvimos durmiendo tres días en un velero. Un hombre, porque llegamos a un pueblo muy chiquitito, no había hoteles, no había camping, no había nada. Y un hombre dijo, venga, tengo ahí un velero y lo tengo preparado porque hacía que había salido un mes de ruta. Y nos dejó, ha sido una experiencia chulísima también, está en un velerito. Nos aparcó las bicicletas en unas cocheras. Y la verdad es que hemos conocido a gente estupenda. O sea, nos han abierto las puertas de su casa como si nos conociesen de toda la vida. ¿Cómo habéis hecho esos viajes? ¿Dónde habéis dormido en cada parada que hacíais? Pues eso ha sido este viaje, de descubrir sitio y de conocer mucha gente buena en este camino, la verdad. Hemos dormido al principio en Warm Showers, en un sitio cada noche, vamos, que nos dan un hospedaje gratuito. Y una vez que llegamos a la costa francesa empezamos a dormir en la playa. Tenemos muchas ganas de playa para preparar todo esto. Hemos estado sin movernos de Suiza, dos años sin ver el mar. Y en cuanto llegamos a la costa hemos estado de playa en playa. Yo decía de playa en playa hasta poner la toalla. ¿Qué experiencias son las que más os han marcado? O al decir, cuando lleguemos a España tenemos que contar esto porque es algo que hemos vivido increíble. Imagino que en tanto tiempo tendréis mucho que contar, pero algo más reseñable. Sobre todo es cuando ves una cuesta que es muy empinada y dices, madre mía, no lo voy a conseguir. Cuando lo consigues, poco a poco sientes que no hay nada que pueda impedírtelo. Hay algunas que no hemos tenido que bajar de la bici y tirar de ellas para arriba totalmente. Madre mía, con los 50 y 70 kilos. Sí, sí, sí. Pero cuando lo consigues es impresionante, es impresionante. Y luego la de gente que nos ve por una carretera y se paran al lado para decirnos, no tiréis por ahí, daros la vuelta. Porque es verdad que el GPS a veces nos envía por caminos un poco complicados y la gente se acerca a decirnos, no tiréis por ahí de verdad, dar la vuelta, coger este camino, coger el otro. Muchas preguntas. ¿Cuántos kilómetros recorréis por día más o menos? Pues el día que más hemos recorrido han sido 93, tenemos nuestro récord, que han sido siete horas en bicicleta sin bajarnos, nada más que para reponer un poco de energía y poco más. Y lo que menos han sido 35, 40. Hay muchos días que no hemos circulado. Hemos hecho casi un día de viaje, otro día sin viajar, un día de viaje, otro sin viajar. ¿Cómo os habéis alimentado para aguantar esto? Pues hemos comido muchos bocadillos, también a cocinar, porque llevamos cocina, llevamos de todo. Bueno, nos falta de nada. Llevamos totalmente, estamos súper equipados. Y hemos comido, nada más llegué a España, vimos el Mercadona y fue ¡guau! Acabáis de llegar, tenemos las bicis aquí, no sé si nos podéis enseñar cómo hay que prepararse para realizar un viaje así, de Suiza a Almería. ¿El experto Javi? Aquí el cuadro de control que llevamos, me gusta enganchar casco para que no se caiga. Aquí lleva un móvil enganchado, aquí llevamos un GPS, un pequeño altavoz para los ratos en que es muy monótono el camino, ponernos algo de musiquita. Estos son aquí también otros móviles enganchados, cuatro cositas, las electrónicas, así que más vamos usando a diario. Luego tenemos aquí... Digo, perdón, llevamos esta placa solar para poder cargar los móviles y todos los dispositivos electrónicos que llevamos. Esto es preparar un viaje y lo demás son tonterías. Son dos kilos, pero merece la pena, es muy importante. Aquí llevamos los sacos de invierno, que no los hemos usado aún, pero para nuestra próxima aventura serán bien necesarios, ya os iremos contando. Bueno, ya nos iréis contando, ahora no nos podéis dejar así. ¿Cuál es vuestra próxima aventura? Bueno, la verdad que tenemos planteado estar ahora aquí un par de meses arreglando documentos y cuatro cosillas. Y en cuanto llegue febrero, máximo Semana Santa, empezamos la Vuelta a España. Queremos hacer los próximos de dos a tres años, descubrir la península ibérica al completo, de sur a norte, este a oeste, todos los pequeños pueblos. Islas incluidas, islas también, quiero. Sí, y pasar los próximos dos o tres años descubriendo la península al completo. ¿Y el tema del trabajo? Ahora mismo vamos a hacer una pausa grande, aquí tenemos una casa y tenemos invernaderos también, cuando nos fuimos lo dejamos todo alquilado, entonces va marchando bien y creemos que con eso vamos a poder vivir. No hace falta demasiado para vivir en bicicleta. Bueno, vais bien preparados, nos estabas contando lo que yo... Sí, sí, pero son siempre bien recibidos los patrocinadores. Si alguna empresa... Ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos, sí, sí. Bueno, pues eso que te sigues tú enseñando. Y así rapidito, pues esto es lo de la placa solar que comentaba Sonia, si la veis, la tengo aquí protegida con una toalla y es una placa solar de 50 vatios con la que en dos horas cargamos un móvil y un powerbank para seguir el día. Aquí los sacos de dormir de invierno y así las cositas el neceser y la cartera, hay cuatro cositas así más necesarias que queremos tener a mano. La colchoneta, que estas colchonetas son muy buenas y muy importantes también para dormir. Esto te aísla del frío, del calor, súper cómodo. Llevamos aquí también, por ejemplo, bueno, yo es que llevo hasta mi gorrito, ¿eh? Para la playa. Falta de detalle, por favor. Llevo aquí el gorrito, el neceser, llevamos nuestra silla, súper cómoda para sentarte, que se monta en dos minutos, la tienes montada. Llevamos agua, llevamos gualkitalque incluso, por si alguna vez nos despegamos, nos perdemos de vista el uno al otro. Unos gualkitalque que son muy importantes, parece que no. Sí, yo llevo aquí a suya mano, suena a suya mano. Si en algún momento nos separamos un poquito, encendemos rápidamente los walkitalque para estar en contacto de nuevo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Increíble, vamos, lo tenéis todo pensado. Enhorabuena, vaya experiencia inolvidable. Imagino, cuando llegabais me decía Sonia, estoy nerviosa, bueno, ya hemos pasado unos minutitos aquí. ¿Cómo estáis ahora? Estoy emocionada, estoy deseando llegar también a la casa de mi madre, verla, que me abra la puerta, ver a los amigos. Hemos visto unos cuantos amigos. En el camino también fuimos a Francia, que tengo familia allí. Estuvimos unos días con ellos. Hemos visto amigos en Valencia. Pero ya aquí, pues, es Javis de Málaga, pero hemos estado viviendo aquí, no sé cuántos años, desde el 99 hasta el 2011 que nos fuimos. Llevamos 24 años juntos y hemos pasado 12 en Suiza. Javis, ¿tú cómo te sientes? Yo, pues genial. Ya yo me siento aquí más almeriense que malagueño ya, porque me vine con 19 años aquí y con 18. Con 19 la conocí a ella y con 20. Seis buen equipo. Sí, la verdad que sí, 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 sí. No nos podemos quejar. Pues nada, solo me queda daros la enhorabuena de nuevo y que nos sigáis informando de vuestros proyectos, porque queremos seguirlos bien de cerca. Muchas gracias. Seguidnos en YouTube, que se llama Viviraje, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos web, tenemos de todo. Quien quiera saber la aventura, me falta por subir la última semana, justo la llegada a Almería, que fue también súper emocionante, porque íbamos por una carretera secundaria y no sabía si iba a estar el cartel de provincia de Almería. Y cuando lo vi al final, súper emocionante. Ha sido, son muchas satisfacciones cuando lo consiguen y además que hemos tenido mucha suerte. La verdad no nos ha pasado, bueno, hemos pinchado en total cuatro ruedas, más o menos. Sí, cuatro cámaras. Cuatro cámaras. A él una vez se le metió el martillo en los radios y tuvimos que... Pero sí, ya estamos aquí, se nos salvo, ahora ponerle... Anécdotas. Una puesta a punto a la bicicleta. Bueno, anécdotas han sido, la verdad, que las básicas. No hemos tenido grandes percances, es más que esto de la rueda, que por suerte nos pasó en mitad de Barcelona y pudimos arreglarlo, entre horas estamos de nuevo de camino. Y la de amanecer es que hemos tenido impresionante en la playa, es que ha sido una experiencia... Teníamos claro que eran las Perseidas y estábamos durmiendo y de pronto empezamos a ver los meteoritos rojos, que no lo habíamos visto todavía, es que eso te llena una satisfacción genial. Yo recomiendo que quien no haya subido nunca en bici, que por lo menos lo pruebe, hacer rutitas por el alrededor de su casa, pero montar en bici te da una sensación de libertad, de juventud, de... Te llena, te llena. Yo creo que el corazón lo tengo más grande, el de tener este viaje. Me habéis transmitido toda vuestra alegría y felicidad. Muchísimas gracias. Alfredo, seguiremos de cerca sus próximas aventuras. Y oye, todo un honor haber podido vivir su llegada a casa, que hace unos días llegaron a la provincia, pero a casa a casa lo han hecho ahora mismo. Vamos, de hecho aún no han llegado, de hecho se van de aquí a su casa. Gracias, Mónica, y enhorabuena a los dos por esta aventura que acaban de vivir, pero aventura la que todavía tienen por delante con esos proyectos y esos planes.